Vamos a realizar la maniobra de obturador, el paciente otra vez tiene que estar en el cubito supino. Vamos a flexionar la pierna a 90 grados y vamos a realizar una rotación interna y una externa. Esto se utiliza para diagnosticar apendicitis ya que se refleja el dolor. Ahora vamos a doblar la otra pierna y otra vez la rotación interna y rotación externa. ¿Sintió dolor? No. Ok. Entonces reportamos maniobra de obturador negativa ya que no refiere dolor. En caso de patología reportamos maniobra de obturador positiva por presencia de dolor.